Música De Huachinte, en honor, en homenaje a los indios que habitaron esta zona, los indios Huachinte. Por eso se le colocó este nombre, también se le lleva el nombre El Río, también lleva el mismo nombre, Huachinte, por los indios que habitaron esta zona, unos indios muy guerreros, los indios de esta zona fueron muy guerreros. Los fundadores fueron la familia Rengifo, familia Micoltas, familia Silva, familia Salinas. Música 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 Música